...del mar. Hoy mi volta que va mal, le doblamos para hablar. Tenía solo 10 años y perdió la vida a causa de un reto en la popular red social TikTok. Se llamaba Antonella, su sueño era ser famosa. Cuentan que quería deslumbrar en redes sociales, pero la ingenuidad propia de una niña de su edad la llevó a seguir un desafío virtual que terminó acabando con su vida. El pasado miércoles 20 de enero, después de comer junto a su familia, la niña se encerró en el baño con su celular que sus padres le acababan de regalar. Nadie podía imaginar que aquellos eran sus últimos minutos de vida, ya que Antonella murió estrangulada con un cinturón. La investigación apunta a la Blackout Challenge como la causa del fallecimiento. Se trata de un reto cibernético que consiste en aguantar la mayor cantidad de tiempo sin respiración. Una noticia que ha conmocionado a Italia y que abrió un debate sobre la desregulación existente en materia de tutela de los menores en las redes sociales. Con una decisión sin precedentes en Italia, las autoridades decretaron el bloqueo inmediato de TikTok para todos aquellos usuarios a los que no se les pueda comprobar la edad. Además, tras el fallecimiento de esta niña, la Fiscalía de Roma está evaluando el delito de instigación al suicidio. El veto en Italia a la aplicación estará vigente hasta mediados de febrero y por su parte, con un comunicado, la popular red social china, que en Europa cuenta con unos 100 millones de usuarios, afirma que La seguridad de la comunidad TikTok es nuestra máxima prioridad. Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en toda investigación. En diciembre pasado, Italia ya le había advertido a TikTok sobre la escasa atención a la protección de los menores y a la facilidad con la que estos eludían la edad mínima necesaria de 13 años para poder crearse una cuenta en la aplicación. Creo que está bien. Cuando las redes sociales se transforman en algo peligroso, es una acción que demuestra la sensibilidad del gobierno en ciertos temas. Se puede seguir un reto en Facebook, Twitter o Instagram, no solo en TikTok, pero comparto el sentido de la decisión. Creo que la solución es educativa y es de los padres. Pero el caso de Antonella no es el único que en Italia ha causado alarma por el mal uso de una red social. El 14 de enero en la mañana salió de su casa sin dinero y sin celular. Selena Castillo, una adolescente de 16 años, huyó de su casa en las cercanías de Florencia, dejando incluso una carta de despedida. Mamá, discúlpame, no me siento muy bien. Estaré bien con papá o con una amiga. Apenas encuentro un teléfono, te llamo. Discúlpame, te amo. Pero la fuga de esta joven fue solo desde su hogar, puesto que en redes sociales seguía estando activa y dando señales de vida. Eso sí, sin dar ni una pista sobre su paradero. No desaparecí. Estoy viva. Según los padres de la joven, habría sido esta amiga, conocida a través de TikTok, quien la indujo a irse de casa. Una chica, también menor de edad, pero con un nutrido prontuario de bullying en redes sociales. Lo paradójico de esta historia es que los padres veían todo lo que hacía su hija, ya que ésta subía videos a Instagram, pero no podían hablar con ella. Y eso no hizo más que aumentar la preocupación. Hacen que haga videos en directo, le dicen lo que tiene que decir, no logro entender qué pasa. Una historia que afortunadamente acabó bien, ya que los carabineros, tras 11 días de búsqueda, dieron con el paradero de Selena, que ahora se encuentra sana y salva junto a su familia. Por otra parte, los padres de Antonella, la niña fallecida, decidieron donar sus órganos. La tutela de los menores en Internet ha estado en el centro del debate aquí en Italia, especialmente ahora, ya que después de meses de confinamiento, para los más jóvenes, las redes sociales se han transformado casi en la única vía de comunicación. Desde Roma, para Tele 13, Mariana Díaz.